Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Pisces, la luna ascendente y Venus desde el periodo del 27 de diciembre hasta el 10 de enero del 2021. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis videos y a mis lecturas. Gracias por tanto cariño y por tanto amor. Pisces es uno de los signos que más me apoya. Yo la verdad le tengo mucho cariño a ustedes y es 100% sincero porque ustedes también me demuestran mucho cariño. Mis clientes más amorosos son los clientes de Pisces. Así que bueno, felicidades a todos los que llegamos vivos a este periodo. Feliz año nuevo, que ustedes todos sus sueños se hagan realidad. Bueno, los míos también, que todos nuestros sueños se hagan realidad. Y la verdad es que gracias por tanto apoyo. A las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste y les resuene. Les pido disculpas por los ruidos en mi casita. Hay muchas cositas que están pasando ahora mismo, pero les pido disculpas, o sea, por eso. El punto es que las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste y les resuene. Y si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta. Para las personas que no lo saben, me pueden estar siguiendo en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Este tipo de lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Aparte de todo esto, recordándoles que para las personas que se quieran estar comunicando conmigo, lo pueden estar haciendo a través de un WhatsApp escrito, a través de un correo electrónico o un mensaje de texto. Y mis datos de contacto lo pueden estar encontrando en el intro del canal, donde sale la brujita volando, en el primer comentario y en el detalle del canal. Bueno, dicho todo esto, vamos a estar empezando. Mis espíritus que no sea yo, sino ustedes, por favor, débelenme el futuro para Pisces, el Luna, Ascendente y Venus en este periodo. Lo primero que está saliendo para mis adorados pisianos y pisianas es que ustedes le van a estar dando la espalda a muchas personas. ¿Y eso qué significa? Que ustedes se van a estar dando cuenta que quizás una persona no es muy honesta, no es muy sincera o sincero. Aparte de todo esto, también que no tiene como buenas intenciones con ustedes. Veo todo lo que tiene que ver que ustedes incluso se van a estar alejando incluso hasta de familiares, pero veo como una nueva vida que empieza para ustedes. Aparte de todo esto, los veo como un milagro de sanación para las personas que están pasando por situaciones muy fuertes en su vida, con dolores, enfermedades terminales. Le veo una bendición como con algún tipo de unción con un aceite como bendito o con un aceite bendecido o sagrado. En algunas iglesias hay este tipo como de aceites santos. Yo he hecho videos aquí de eso, como en mi canal. Hay uno que se llama el aceite de san peregrino, pero bueno, ese se utiliza para vomitar brujerías. Mucha gente me escribe, millones de gente me escriben como que yo lo vendo. Imagínense ustedes, algunas iglesias lo venden por internet o piden una donación a cargo, a cambio, o sea, de mandarle a usted el aceite. Tienen que averiguar para que no se pongan a bombardearme con mensajes de que, de dónde venden el aceite, que dónde lo puedo conseguir. Averíguense en internet porque yo la verdad una iglesia no tengo, pero les veo a ustedes como una sanación, como un aceite sagrado. Veo todo lo que tiene que ver que ustedes van a estar tomando una decisión que va a ser bien difícil en su vida. Es como que por un lado tienen todo lo que tiene que ver una dicha, una alegría, una nueva vida, pero por otro lado si se quedan estancados quizás con familia, una ciudad, se van a estar quedando atrasados por mucho tiempo. Incluso esto puede estar siendo como por trabajo también. Marcan mucho todo lo que tiene que ver que van a estar ustedes recibiendo un regalo. Ese regalo puede cambiarle ustedes como la vida porque le puede estar dando como una sorpresa que ustedes no se la esperaban, pero puede ser algo como tan útil o por ejemplo un libro que ustedes, o sea, cambien por completo su forma de pensar. Marcan mucho todo lo que tiene que ver que Pisces va a estar cargando mucho. Pueden estar haciendo una limpieza profunda en su casa. Pueden estar haciendo una limpieza profunda en su vida. Veo aquí que ustedes van a estar cargando algo para botarlo. Eso pueden ser fotos, cartas, eso pueden ser muchas cosas que ya no sirven, que a usted quizás no le sirven en su cuerpecito o algo por el estilo. Está saliendo que Pisces se va a estar uniendo a la oración para encontrar una paz muy grande y está saliendo que ustedes van a estar dando las gracias al universo por justicia divina, ya que en estos días o en días anteriores ustedes pudieron haber vivido todo lo que tiene que ver el ver una persona humillado, el ver una persona quizás que le pida perdón. Muchos de mis adorados Pisceanos salen aquí que recibieron una llamada que le estaba como cambiando la vida. Lo siento mucho por los ruidos, pero no puedo estar con, como se llama, como controlando esto. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la bola de cristal. Bueno, mis adorados Pisceanos y Pisceanas, bueno, mis espíritus que no sea yo sino ustedes, por favor, débelenme el futuro para Pisces, soluna, ascendente y menos. Aquí yo veo todo lo que tiene que ver un hecho curioso con un grifo de agua. Hay algo que se puede estar dañando en su casa que tengan que llamar al plomero, pero también me dicen mis queridos espíritus que ustedes van a estar siendo bendecidos con un líquido bendito y sagrado. Y ese líquido bendito y sagrado puede ser, como les dije, aceite, un agua bendita o un agua así como de sanidad. Y hay muchas aguas, o sea, por ejemplo, que la traen, qué sé yo, del mar muerto o de donde bautizaron a Jesús. Yo no sé, pero me viene mucho todo lo que tiene que ver la sanidad por medio de líquidos benditos. Voy a estar aprovechando para decirles a ustedes algo bien rapidito. Si ustedes tienen un problema de salud, del estómago o sienten que le tiraron una brujería, pueden estar haciendo la novena del agua bendita. Todos los días, durante nueve días, se van a beber un traguito de agua bendita en la mañana, en ayunas. Y lo pueden estar haciendo aumentando la cantidad. Por ejemplo, día uno un traguito, día dos dos y así hasta llegar a nueve. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Marsella. Para mis adorados piscianos y piscianas, vamos a ver. Pisces, 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 sol, luna, ascendente y Venus. Bueno, en el corte de sus cartas habla mucho todo lo que tiene que ver que ustedes definitivamente van a estar conociendo personas de mucho poder y de mucha prosperidad. Pero también ustedes van a estar entre dos deseos o entre dos situaciones. Yo siento mucho que puede estar como ustedes entre dos decisiones. Por ejemplo, si me voy o me quedo con esta persona. Por ejemplo, si me voy o me quedo de este trabajo o de este lugar. Bueno, vamos a ver. Firmas de contratos. Aquí está saliendo que pueden estar teniendo gastos inesperados en la casa. Tienen que tener bastante cuidado con esto. Una persona del elemento del fuego le puede estar trayendo problemas. Aquí está saliendo que le pueden estar descubriendo una infidelidad o ustedes pueden conseguir una persona que sea infiel. Pisces definitivamente tiene que trabajar mucho con la sanidad de su alma. Tienen que también ponerse a pensar. Hay gente que no puede vivir en paz, ni siquiera que lo metan en un santuario por allá. Y con eso se lo estoy diciendo porque hay familias muy conflictivas y yo veo que Pisces lamentablemente va a estar sufriendo mucho los pecados de alguna de su familia. Por ejemplo, si tiene un marido conflictivo, si tiene un hijo conflictivo y así sucesivamente. Bueno, vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la baraja española. Ustedes van a recibir como una propuesta económica. Viene como un dinero para ustedes o una oportunidad. Pero van a estar ustedes entre el medio de la espada y la pared porque no van a estar sabiendo qué hacer. Esto puede ser de amor, esto puede ser de dinero, pero siento más de dinero. Aquí se ve una mujer del elemento de fuego, Arias Leo Sagitario, que le puede estar ustedes trabando su prosperidad. Pero veo una firma de un contrato, algo que lo obliga a ustedes irse de un lugar. Esto puede ser que le den una casa con algún tipo de programa en el gobierno. Esto puede ser un trabajo. Aquí veo firmas de contratos que ustedes van a tomar esa decisión porque ustedes ya no quieren seguir viviendo como están viviendo. Y quizás ustedes están viviendo con un loco psicópata o con una loca psicópata de la ex o están viviendo con todo lo que tiene que ver una familia tóxica y conflictiva. Entonces ustedes quieren un cambio. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Raider. En el corte de sus cartas hablan mucho de todo lo que tiene que ver, lujan lo que me existe, el pensamiento sobre una conversación económica, ¿ok? Les pido disculpas por los videos y la movidera de la cámara, pero la verdad están haciendo algún tipo de trabajo aquí en mi casa. Bueno, veo todo lo que tiene que ver algo relacionado con una victoria que ustedes van a estar teniendo. Y esto es lo mejor para ustedes. Quien tenga la oportunidad de cambiarse de casa, hágalo. Porque aquí está saliendo que le llega un nuevo amor. Quien tiene la oportunidad de dejar un vecindario, una ciudad, hágalo. Quien tiene la oportunidad de dejar un trabajo, hágalo. Porque aquí veo muchos cambios positivos de la mano de un amor. Y ese amor es del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de todo lo que tiene que ver el tarot de las sombras para mis adorados piscianos y piscianas. Bueno, en el corte de sus cartas habla mucho de todo lo que tiene que ver que ustedes definitivamente están en un cambio de transición. Esta conjunción que vino ahora para ustedes, bueno, para todo el mundo realmente, pero específicamente para ustedes, trajo un cambio como que lo viene a mover todo. Viene a abrir sus caminos, a mover las ruedas de la fortuna, a darle una casa grande, a darle oraciones contestadas, a mover lo que estaba estancado en su vida y a cerrar un ciclo. El sol sale para ustedes por medio de una unión de espiritualidad, de planetas y de estrellas, ¿ok? Así que definitivamente simplemente aclárese su cabecita. Recuérdense que si ustedes no piensan en ustedes, ¿quién va a pensar en ustedes? Y piscis es demasiado bueno, demasiado buena. Ustedes la verdad se la pasan pensando en todo el mundo, menos ustedes. Entonces ya yo creo que eso se acabó. Tienen o sea que hacerlo porque si ustedes no piensan en ustedes, imagínense. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del mensaje de los ángeles. Para mí, adorados cristianos y cristianas, Astara, te mereces lo mejor. Alcanzas las estrellas con tus sueños y deseos. No seas Shanti, soy el ángel de la paz. Te traigo tranquilidad y te aviso que te espera un camino más fácil. Arcángel Miguel, estoy contigo. Te doy valor para que hagas los cambios que te permitirán trabajar en tu misión divina. Careza, estás en el final de un ciclo en tu vida. Llama a tus ángeles para que te consuelen y te aconsejen cuál es el siguiente paso. La felicidad te espera, Serafina. Soy el ángel de las familias. Un cambio alegro o algo extra llegará a tu familia. Bueno, vamos a ver entonces qué dicen mis queridos espíritus a través de la moneda consagrada y a través de los deditos. Vamos a ver, piensen una pregunta, la moneda le va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es no. Vamos a ver el día dorado. Está saliendo que va a ser el 3. El día más positivo sale que va a ser el 3 también. El signo más compatible sale que va a ser Tauro y el menos compatible va a ser Sagitario. Los números de la suerte van a ser el 15, el 51, el 21, el 12. Y bueno, feliz año nuevo. Que todas las bendiciones del cielo caigan sobre nosotros. Muchas bendiciones. Les deseo todo lo mejor y los quiero mucho. Les pido disculpas por el ruido. La próxima lectura los voy a compensar. Se los prometo. Bye, bye.